Mi gran capitán de la Sagrada Familia, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. Bueno, estamos en la caja de música, pero también estamos para Antón México Noticias, así que México te saluda desde allí. Felicidades, qué locura, más excepcional la nueva temporada, ¿no? Sí, muy contento, la verdad. Es una serie que disfruto mucho, la disfruté mucho hacer, disfruto mucho el resultado, estar con los actores, y muy contento que la gente se los ha devorado los capítulos, están contentos con el final, es doloroso. Cuidado con el final. Pero es tremendo, pero bueno, está bien, hay que apostarle el todo. Oye, tú que nos has regalado además una faceta artesanal y artística de Nachua, el personaje de Nachua, ¿cómo ha sido trabajar con ella? Ah, maravilloso. Para mí Nachua es una genia, es divertidísima, la considero mi amiga, hemos encontrado una muy buena complicidad y nos hemos divertido mucho en el set, y fuera del set más, creo. Bueno, Berlín es el spin-off de una de las series más importantes de la historia. ¿Qué escena te quedarías tú de Berlín para hacerle un homenaje esta noche, de toda la casa de papel? De Berlín, bueno, su muerte. Y la interpretación de Pedro Alonso, que tengo la fortuna de también considerarlo mi amigo, y de que me parece un actor cojonudo, y que imagínate lo que aguantó, que ahora estamos presentando su spin-off, es que es maravilloso. Es maravilloso que pasen estas cosas. Bueno, pero Berlín quiere atacar una casa de subastas. Si yo tengo una tableta para subastar, si yo te dieran la tableta para subasta, y te dieran la oportunidad de elegir algo que quisieras locamente tener y que pujarías con locura, ¿por qué pujarías tú? Ay, por un año sabático. No, que nos dejas sin Sagrada Familia, nos dejas sin muchas cosas. Bueno, pues hay que descansar también. Hay que descansar, pues. A pujar por vacaciones para el que se la tiene ganada. Señora buena, maestro. Gracias. Un placer.